La brujería que te hiciste Ese veneno que te me diste No me mata, no me mata La brujería que te me hiciste Ese veneno que te me diste No me mata, no me mata Yo soy como el gato de siete vidas Cuando hay peligrosa con las garras Que brujería, que veneno La fiesta conmigo recién empieza Yo soy como el gato de siete vidas Cuando hay peligrosa con las garras Que brujería, que veneno La fiesta conmigo recién empieza Es el marco musical Los gatos de siete vidas Dale con ganas, dale con ganas Esa peñadita, esa mujerita La brujería que te me hiciste Ese veneno que te me diste No me mata, no me mata La brujería que te me diste La brujería que te me hiciste Ese veneno que te me diste No me mata, no me mata Yo soy como el gato de siete vidas Cuando hay peligrosa con las garras Que brujería, que veneno La fiesta conmigo recién empieza Yo soy como el gato de siete vidas Cuando hay peligrosa con las garras Que brujería, que veneno La fiesta conmigo recién empieza A mí con chamamucinas A mí con brujerías Por favor, yo tengo siete vidas Aquí estoy Y aquí me tienes ¡Ja, ja! ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué dirás? ¿Qué no hablarás? La maldad que tú me has hecho Sin efecto ha quedado No te odio ni desprecio Que Dios se encargue de ti La maldad que tú me has hecho Sin efecto ha quedado No te odio ni desprecio Que Dios se encargue de ti Tramposas amantes, muchas lembras No me interesa, no me importa Ellas son amores para ti más No me encontrarás con cualquiera No me encontrarás con cualquiera Yo soy tu señora, la catedral La firme y tu reina Por mí te mueres, te derrites El resto son capilitas Tramposas amantes, muchas lembras No me interesa, no me importa Ellas son amores para ti más No me encontrarás con cualquiera Yo soy tu señora, la catedral La firme y tu reina Por mí te mueres, te derrites Y los restos son capilitas La luz de mis ojos Claudia Jimena Maurito Enríquez Mauro Enríquez Gutiérrez Unidos por siempre Tramposas amantes, muchas lembras Tramposas amantes, muchas lembras No me interesa, no me importa Ellas son amores para ti más No me encontrarás con cualquiera Yo soy tu señora, la catedral La firme y tu reina La firme y tu reina Por mí te mueres, te derrites Y los restos son capilitas Tramposas amantes, muchas lembras No me interesa, no me importa Ellas son amores para ti más No me encontrarás con cualquiera Yo soy tu señora, la catedral La firme y tu reina Por mí te mueres, te derrites Y los restos son capilitas Yo soy tu señora, la catedral La firme y tu reina Por mí te mueres, te derrites Y los restos son capilitas ¡Ja, ja, 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 ja! Recibo llamadas, leo sus mensajes No me molesto y yo me río Este lo que tengo y sabe lo que tiene Mi matrimonio es por amor Recibo llamadas, leo sus mensajes No me molesto y yo me río Este lo que tengo y sabe lo que tiene Mi matrimonio es por amor Casarme yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero matrimonio Así solterita vivo Feliz, contenta en la vida Casarme yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero matrimonio Así solterita vivo Feliz, contenta en la vida La vida de los casados Sufrimientos y pasares en la vida No quiero llorar como tú Como lágrima, como el tío La vida de los casados Sufrimientos y pasares hay que apelar No quiero llorar como tú Como lágrima, como el tío Esto es la calidad de los internacionales Inconfundibles del acucho Casarme yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero matrimonio Así solterita vivo Feliz, contenta en la vida Casarme yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero matrimonio Así solterita vivo Feliz, contenta en la vida La vida de los casados Sufrimientos y pasares hay que apelar No quiero llorar como tú Como lágrima, como el tío La vida de los casados Sufrimientos y pasares hay que apelar No quiero llorar como tú Como lágrima, como el tío Tengo Ayutachi Milton Roque Amelia Lázaro Una vueltecita, otra vueltecita Caterin Barra Caterin Barra Dalía Romero Claudia Lillín Solteritas Ay, deslizado para ti Ay, saco, saco, saco larguito Eso lo buscaste tú Después del gusto Viene el desvisto Por eso no me caso Ay, saco, saco, saco larguito Eso lo buscaste tú Después del gusto Viene el desvisto Por eso no me caso Esa, saco, saco largo Pistando Los hombres Ay, saca Ay, saca Ay, saca Ay, saca Solteras 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 Que te respetan Mamacito ¿Quién es esa ladrona que nos ha separado? Toma tu cariño, me ha robado ¿Quién es esa ladrona que nos ha separado? Toma tu cariño, me ha robado Esa que venga, que te atienda ahora, que lave tu ropa, que te cocine Dale tus migajas, toda tu miseria, olvídate de mí, no te conozco ¿Quién es esa ladrona que nos ha separado? Toma tu cariño, me ha robado ¿Quién es esa ladrona que nos ha separado? Toma tu cariño, me ha robado Esa que venga, que te atienda ahora, que lave tu ropa, que te cocine Dale tus migajas, toda tu miseria, olvídate de mí, no te conozco Esa que venga, que te atienda ahora, que lave tu ropa, que te cocine Dale tus migajas, toda tu miseria, olvídate de mí, no te conozco Alegrías de mi corazón, Maurito Enríquez, Claudia Jimena Enríquez ¿Quién es esa ladrona que nos ha separado? Toma tu cariño, me ha robado ¿Quién es esa ladrona que nos ha separado? Toma tu cariño, me ha robado Esa que venga, que te atienda ahora, que lave tu ropa, que te cocine Dale tus migajas, toda tu miseria, olvídate de mí, no te conozco Esa que venga, que te atienda ahora, que lave tu ropa, que te cocine Dale tus migajas, toda tu miseria, olvídate de mí, no te conozco Una bailadita, una vueltecita, Benjamín Muñoz, Jenny Cárdenas ¡Vamos! ¡Rud Muñoz Cárdenas! Llorando te pedí que cambiaras, pero me cambiaste por eso Cambiaste el oro por plata, futuros a colar, mi cachudo Llorando te pedí que cambiaras, pero me cambiaste por eso Cambiaste el oro por plata, futuros a colar, mi cachudo ¡Ay, vida! ¡Mala cuyana! ¡Mana huayuna gaspante! ¡Seguimos bailando, madre mía! ¡Virginia chamorro! ¡Salucha por la lucha! ¡Roca bailando! ¡Hilda Niguén! ¡Ay, vida! Movidita Movidita, movidita, mueve tu putita, movidita, movidita, mueve tu colita Todo lo que tienes goza, goza, la vida es corta y pasajera Movidita, movidita, mueve tu potita, movidita, movidita, mueve tu colita Todo lo que tienes goza, goza, la vida es corta y pasajera Abajo las menas, arriba la alegría, lloros y quichas, lloros y quichas Y al aronducha, bailando, cantando, olvídate, estoy nace de una patada Adiós, esperes, abajo las menas, arriba la alegría Ya sí, quichas, lloros y quichas, bailando, cantando, olvídate, estoy nace de una patada Adiós, esperes Ahora sí, se acabó el estrés, porque yo me muevo, tú te mueves Todos los movemos cuando canta Aiden Pizarro Movidita, movidita, mueve tu potita, movidita, movidita, mueve tu colita Todo lo que tienes goza, goza, la vida es corta y pasajera Movidita, movidita, mueve tu potita, movidita, movidita, mueve tu colita Todo lo que tienes goza, goza, la vida es corta y pasajera Abajo las menas, arriba la alegría Ya no sí, quichas, lloros y quichas, lloros y quichas Bailando, cantando, olvídate, estoy nace de una patada Adiós, esperes Abajo las menas, arriba la alegría Ya no sí, quichas, lloros y quichas, lloros y quichas Bailando, cantando, olvídate, estoy nace de una patada Adiós, esperes Movidita por aquí, movidita, por allá Todo lo que tienes goza, goza Cuando tú mueras, toda tu riqueza Quedará parando mis calés Movidita por aquí, movidita, por allá Todo lo que tienes goza, goza Cuando tú mueras, toda tu riqueza Quedará parando mis calés Calatito naciste Así calatito te va a enterrar Por eso aprovecha, aprovecha, vive la vida Cuando se muera mi suegra Me voy a poner de luto Una poquera colorada Por esa vieja condenada Casarme contigo cuando yo quisiera Pero tu mamita es muy mediche Pregúntame, dices si tengo dinero Para mantenerte que le importa Casarme contigo cuando yo quisiera Yo no te ofrezco oro ni la plata Eso sí te ofrezco un amor eterno En la riqueza, en la pobreza Mi amor sincero no te faltará Ya no te ofrezco oro ni la plata Eso sí te ofrezco un amor eterno En la riqueza, en la pobreza Mi amor sincero no te faltará Nunca te fijes en su hermosura Mucho menos en su dinero Fíjate en la hermosura de su corazón Casarme contigo cuando yo quisiera Pero tu mamita es muy mediche La pregunta te dice si tengo dinero Para mantenerte que le importa Casarme contigo cuando yo quisiera Pero tu mamita es muy mediche La pregunta te dice si tengo dinero Para mantenerte que le importa Casarme contigo cuando yo quisiera Yo no te ofrezco oro ni la plata Eso sí te ofrezco un amor eterno En la riqueza, en la pobreza Mi amor sincero no te faltará Yo no te ofrezco oro ni la plata Eso sí te ofrezco un amor eterno En la riqueza, en la pobreza Mi amor sincero no te faltará Julia Ingaroca Tú decidirás, vida mía Agarra tus cosas, amonos ya Cuando existe el amor verdadero No hay distancias, no hay barreras Ni la suegra, ni la cuñada Nadie puede Ay, de Pizarro El brillo que tú generas Siempre molestará A los que viven en la oscuridad Esa chiquilla del frente Dice que quiere contigo Esa chiquilla del frente Dice que quiere contigo Tírala, 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 tírala Porque soy chica difícil Pero conmigo jamás podrán Porque soy chica difícil A ver, a ver, ¿quién la tira? Por aquí chismosas, por allá chismosas Las malas lenguas siempre están De sus miradas nadie se escapa Con esta tarea se divierte ¡Sigue, sigue, sigue! Por aquí chismosas, por allá chismosas Las malas lenguas siempre están De sus miradas nadie se escapa Con esta tarea se divierte ¡Ay, chismosas! Que hablan, que raquen, a mí, qué carajos Yo no vivo de las chismosas Trabajo lucho, me gana la vida Con el sudor de mi frente ¡Ajá! Que hablan, que raquen, a mí, qué carajos Yo no vivo de las chismosas Trabajo lucho, me gana la vida Con el sudor de mi frente Lo que digan de mí las chismosas Me resbala ¿Qué dices? Milo Torres, Marivalet, Milton Roque A media la cero Por aquí chismosas, por allá chismosas Las malas lenguas siempre están De sus miradas nadie se escapa Con esta tarea se divierte Por aquí chismosas, por allá chismosas Las malas lenguas siempre están De sus miradas nadie se escapa Con esta tarea se divierte Que hablan, que raquen, a mí, qué carajos Yo no vivo de las chismosas Trabajo lucho, me gana la vida Con el sudor de mi frente Que hablan, que raquen, a mí, qué carajos Yo no vivo de las chismosas Trabajo lucho, me gana la vida Con el sudor de mi frente Los perros ladran al verme pasar Yo no tiro piedra a ninguno No tengo tiempo para responderlos Yo vivo mi vida y punto Así, así, así Los perros ladran al verme pasar Yo no tiro piedra a ninguno No tengo tiempo para responderlos Yo vivo mi vida y punto ¡Viva la vida! ¡Vanta la vida! ¡Vosa la vida! ¡Vamos la orquesta! ¡Nueva! ¡Nueva internacional! ¡Perú! ¡Internacional Kingua Producciones!